Hola amigos de youtube bienvenido una vez más a un nuevo vídeo de Trimlin Soccer hoy jugaremos la partida online una partida bueno empecemos carajo bueno me tocó galácticos fc vamos a jugarle hay que desearle una suerte no 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 que gane el mejor que gane el mejor este si que gane el mejor ese era mi oponente nos tocó crucero cabulosao hay que hay que desearle buena suerte para que me gane bueno ahora si jugaremos veremos que sucede estoy un poco nervioso gracias jaja que gane el mejor bueno empezó la partida amigos bajo el trujo de trujo de trujo de trujo de trujo de truco de truco de truco ya que estos son los últimos 30 grados por la mitad esta línea no una grabación o malvito no 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 vamos a jugar con tambor más maldición bueno aplicaremos la vieja jugada del balonazo Asombroso Este es gol definitivo No, no es gol definitivo Una estafa Este es un maldito hacker Se hackeó todo Se hackeó todos los hackers que puede existir DLS Maldito No dice Uy que jugué aquí nomás Oh que paso Temones Ahí viene ahí viene No ahí viene Que paso Que paso Ya, maldición Uh, que ridica jugada Es que esta para donde el arquero Quien sera el arquero también Oh, maldición no No tengo arquero No, no tengo arquero, maldición Oh, que bien Jaja, el arquero ya esta aquí Uy, que rico balonazo, wow Uy, que paso Vamos, vamos Carajo Bueno, hay que esperar a que venga para Para que, para aplicarle el balonazo Maldición Libre Uy, que rico paso Este es gol Gol de Ronaldo No podemos perder porque somos invicto Demonios Acabo el primer tiempo, bueno Ahora vamos por el segundo Vamos a golear 4 a 1 Vamos a ver si podemos Vamos Vamos, Bel, quítale Muere, maldito Oh, maldición, no No, que cachudo Ya, contrata, que carajo Oh, Ronaldo, vamos Fusílatelo Golazo, Ronaldo Mala pata Bueno, te voy a dar las gracias No, ja, no que nada Gracias por el gol, amigo De verdad, me hace mucha falta el gol Ya que descendí Ok, no No, maldición, no Vamos Barranse todos Otro contraataque Gracias, amigo Gracias, amigo Uy, que pase Oh, mucho, mucho Terrible Maldición Y nunca se lo Perdonaré Maldito Arquero Bueno, en este caso soy yo porque yo adiós perdedores y 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